¿Por qué la caca de tu gato huele tan mal? ¿Te has preguntado? Bueno, hablemos de ello. Si la caca de tu gato es particularmente apestosa, puede ser insoportable. Quizás te estés preguntando por qué huele mal entonces. Aquí cubrimos cómo debería ser la caca de tu gato y qué podría estar causando esos olores particularmente desagradables. Primero, la caca de gato saludable. ¿A qué huele? La caca de un gato saludable tiene olor, obviamente, y no huele muy bien, pero no debería apestar toda la casa. El olor que flota normalmente disminuye después de unos minutos. La caca de gato saludable debe formarse en troncos de una pulgada o más que permanezcan formados cuando se recojan. La caca puede dejar una pequeña cantidad de residuos en la pala para arena, pero no debe verse húmeda ni adherirse a la pala. Dos, el terrible olor a caca de gato. Si bien todos podemos estar de acuerdo en que la caca de gato no huele bien, no debería oler a huevos podridos, a muerte, a hierro metálico o ser tan potente que no pueda soportar estar en la habitación. Muchas veces la caca de gato maloliente se puede detectar desde cualquier lugar de la casa, al menos en el mismo nivel. El olor persistente hasta que se recoge y se limpia está allí. Si tu gato no cubrió la caca con arena o no está en la caja de arena, esta será especialmente apestosa. Si la caca de tu gato es tan asquerosa, es probable que sus pedos también sean bastante fuertes, es decir, sus gases. Tu gato definitivamente no debe oler tan mal. Tres, ¿por qué la caca de tu gato huele tan mal? Existen algunas razones por las que la caca de tu gato puede oler particularmente mal. Su dieta. Si la dieta de tu gato no está bien balanceada o es difícil de digerir, es posible que tenga heces con mal olor. Enfermedad inflamatoria intestinal. Esto es causado por alergias a los alimentos. Las alergias más comunes son la carne de res, el pescado y el pollo. A veces los gatos tienen inflamación en el intestino sin alergia también, lo que también causaría heces malolientes. Parásitos. Hay muchos parásitos en los gatitos y gatos adultos que viven al aire libre, incluidos los gusanos redondos y los cocidios. Se requieren pruebas especiales y tratamientos prolongados para deshacerse de estos parásitos. Enfermedad del hígado o de la vesícula biliar. El hígado es una parte del sistema digestivo. Crea bilis y nutrientes, así como también filtra toxinas. La vesícula biliar es esencial para ayudar a la digestión de las grasas en los alimentos. La enfermedad hepática o la enfermedad de la vesícula biliar pueden hacer que la caca de un gato huela malo. Enfermedad pancreática. El páncreas es una parte del sistema digestivo que proporciona las enzimas necesarias para descomponer los alimentos y obtener nutrientes. Algunos gatos experimentan pancreatitis o páncreas inflamado, que puede durar mucho tiempo. En casos raros, un gato puede perder tanto páncreas debido a la cicatrización, que no funciona en absoluto. Medicamentos. Algunos medicamentos como los antibióticos alterarán las bacterias intestinales normales. Cuando se eliminan las bacterias normales, las bacterias anormales toman el control y afectan la salud intestinal de los gatos. Esto puede causar también heces de gato apestosas. El estrés. El estrés puede causar malestar estomacal debido a las hormonas que cambian cuando un gato está estresado. Ya sea que se trate de un evento único, como por ejemplo mudarse a un nuevo hogar, o estrés crónico, como ser molestado por otro gato. El estrés puede cambiar la salud intestinal de un gato. Y cualquier otra enfermedad también. Los gatos con cualquier enfermedad se estresan por el dolor o la incomodidad. Aunque algunas enfermedades no están directamente relacionadas con la salud intestinal de los gatos, estar enfermo en general puede afectar el intestino. 4. ¿Cómo evitar que la caca de tu gato huela muy mal? Lo primero que debes hacer es discutir el problema con tu veterinario. Tu veterinario deberá realizar algunas pruebas rápidas y examinar a tu gato para asegurarse de que no tenga parásitos u otras enfermedades que aparezcan en los análisis de sangre. La enfermedad intestinal inflamatoria es un problema común en los gatos y requiere cirugía para detectarla, por lo que la mayoría de las veces tu veterinario recomendará la terapia primero. Aquí tienes algunas formas comunes en que los veterinarios recomiendan tratar la caca de gato que huele muy mal. Cambio de dieta Si tu gato tiene diarrea, heces que no están bien formadas o si está estreñido, es decir, se esfuerza para defecar y tarda al menos dos días en hacerlo, una dieta alta en fibra puede ser lo mejor para tu gato. Probióticos Los probióticos contienen bacterias vivas que sobreviven y prosperan dentro del estómago ácido de un gato. Estas bacterias buenas pueden ser muy buenas como te digo y hacer maravillas para equilibrar el intestino y ayudar a una mejor digestión. Medicamentos Si a tu gato se le diagnostica una enfermedad, es posible que necesite medicamentos a corto y largo plazo. Disminuir el estrés Si tu gato está experimentando estrés en el hogar, trabaja para disminuir esas situaciones estresantes. Por ejemplo, si tienes más de un gato y hay agresividad entre ellos, puede ser útil separarlos en determinados momentos. Bríndale a cada gato nuevos juguetes, comederos de rompecabezas, lugares para escalar y cosas para rascarse. Bien, hemos llegado al final y estas son algunas sugerencias para evitar este mal olor y también sabes por qué huele mal. Un placer como siempre, si no te has suscrito al canal, hazla ahora, es muy importante que lo hagas. Cuida tu mascota, cuídate tú y hasta el próximo video.